Este es el puesto de vacunación más grande contra influenza que tiene San Isidro del General. Es la Casa Ande Contiguo a la Escuela 12 de Marzo de 1948. ¿Cómo avanza la vacunación en el Valle del General contra la influenza? Datos bastante positivos. Un 65% de las vacunas disponibles contra influenza ya se colocaron aquí en Pérez Celedón. Que son noticias bastante positivas en torno a esta situación que va de la mano también con la vacunación contra COVID-19. Eso es un dato muy importante, ¿verdad? De considerar. Hemos avanzado bastante gracias a la respuesta a la población, ¿verdad? Entonces, de las 46.900 dosis que se dispusieron para aplicar a la población meta del cantón de Pérez Celedón, ya se aplicó un 65%. Eso significa que llevamos un muy buen avance, eso es cobertura, eso es protegernos contra otro virus respiratorio, ¿verdad? Y que ha disminuido notablemente las complicaciones en las personas. Esta campaña contra la influenza estaba estipulada para seis semanas. Pérez Celedón está entrando en la quinta y parece que el cronograma se adapta bastante para completarla. En seis semanas, la vacunación contra influenza estacional en este cantón. Sí, la proyección inicial es aplicar todas las dosis en seis semanas, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. De acuerdo al avance que llevamos, sí, pensamos que sí se va a lograr. Sin embargo, si fuese necesario seguir un poquito más, porque todavía se disponen de algunas dosis, bueno, se hará. El puesto de casa grande ha sido bien, es un puesto de buen acceso, está céntrico, ¿verdad? Entonces, donde pueden ir, tiene capacidad para tener varios equipos vacunadores ahí. Entonces, hemos tenido, ha sido muy provechoso. Recordemos también cuáles personas pueden acceder a la vacuna contra la influenza. Para influenza, todas las personas mayores de 58 años, ¿verdad? Todas las embarazadas, todos los niños de seis meses a siete años y luego de siete años a 57 años, los que padecen de problemas respiratorios, de obesidad grado 3, diabetes, cardiópatas, los que padecen de riñones también, todos, y los que tienen alguna inmunodeficiencia de toda la gran variedad que hay. Y es que, desde que se estableció la vacunación contra la influenza en nuestro país y basados en datos, las estadísticas reflejan un importante apoyo a la población vacunada para evitar enfermedades. Desde que se inició, digamos, hace varios años, lo que es la vacunación contra influenza disminuyó, o sea, fue un impacto muy positivo en el descenso de problemas respiratorios de otros tipos, ¿verdad? No necesariamente de influenza, pero sí la respuesta inmune fortalece esa parte. Entonces, por supuesto que hay una gran mejoría en ese sentido. Terminamos esta información recordando detalles importantes como es el horario de vacunación contra influenza aquí en Casa Ande, de lunes a jueves de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde para que usted lo tome en cuenta, además de traer su tarjeta de vacunas. Y le repito, Casa Ande, contiguo a la Escuela 12 de Marzo aquí en San Isidro del General para que usted, de la mano también con la vacuna contra el COVID-19, se coloque también la vacuna contra la influenza estacional.